Los matanceros acumularon 159,8 puntos, mientras los nuestros finalizaron con cosecha de 107 unidades. La Habana completó el podio con un total de 85 cartones. Dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce consiguieron los de la Perla del Sur. Los títulos llegaron por intermedio del escolar Carlos Jesús Valladares y el juvenil Daniel Asea, ambos integrantes de la Academia Provincial que de seguro serán promovidos a la estructura nacional. Roberto Carlos Paz y Leyanis Borges se alzaron con sendas preciosas de plata, mientras el bronce fue al cuello de Ángel de la Caridad Cruz Pérez. Según Magdiel Rodríguez, entrenador que acompañó a la comitiva, todas las competencias se desarrollaron en la modalidad de single, aunque los miembros del equipo cubo incursionaron en el relevo 4 por 500 metros, en evento que no punteaba para las provincias. El propio técnico aclaró que Cienfuegos asistió a la Lid con nueve atletas, muchos menos que los líderes matanceros, beneficiados por su condición de sede y por contar con más remeros en la selección nacional. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.